¿Qué tal queridos amigos del canal de YouTube de la armería Mepehunters, armería amiga en el litoral, cito en esquina, provincia Corrientes? Bueno, hoy tenemos que hacer un video informativo porque vivo leyendo cosas, me viven preguntando cosas sobre la calibración de los fusiles, si la bala sube, si la bala baja. Les quiero explicar por experiencia que cada maestro tiene en su libro alguna particularidad de cómo enseña a calibrar un arma, pero hoy queremos explicarles más o menos para que entienda la gente que no sabe, porque el que sabe va a decir bueno eso ya lo sé, que entienda cómo es el encuentro del primer cero y el segundo cero en un disparo de fusil. Ahora vamos a ir a eso, pero primero hay que tener en cuenta una cosa, tanto el fusil como la mira apuntan distintos, ¿no es cierto? Pero el agujero del fusil, si ustedes largarían un láser, esto sería una línea completamente recta, exactamente pasa lo mismo con la mira. La mira sí o sí es una línea recta, infinita y no va a decaer nunca. En cambio, la munición del fusil hace un gráfico, una parábola, donde desde el momento que sale empieza a perder energía y por el peso y la gravedad empieza a decaer. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, cosa que no dice nadie, la mira tiene que estar lo más cerca posible del cono de forzamiento, que es esto, ¿no es cierto? La mira tiene que estar lo más cerca del caño, cuanto más alejada está, más problemas tenemos en la calibración, porque nosotros vamos a hacer y a forzar, ahí es donde viene si la bala sube o baja, no, la bala no sube ni baja, la bala hace lo que le digo yo, sale gráficamente de la punta del caño y empieza a decaer. Nosotros, ¿qué hacemos? Forzamos con la mira que nuestro cañón apunte levemente hacia arriba para que la cruz, el primer encuentro se encuentre entre la mira y el tiro, se encuentren en un punto. Luego va a pasar por arriba de toda la trayectoria de la mira y va a volver a caer en sus últimos metros para encontrarse en el segundo punto cero. Cuanto más lejos está el centro de la mira con el centro del caño, que sería esto, esta distancia, más difícil de calibrar es. Pero nosotros no vamos a indagar tanto ni vamos a ser tan específicos para volverlos locos. ¿Qué tenemos que hacer? Depende del calibre, depende de la munición, depende de la marca, depende del modelo, el peso de punta. Hay un montón de cosas que no lo voy a decir hoy, pero sí tenemos en cuenta que más o menos entre un calibre .308, un .30.06, un .243, todos se calibran entre 28 y 30 metros el primer cero. ¿Qué significa? Que después, según la balística que ustedes tengan en su calibre, se va a volver a encontrar en el segundo cero entre 150 y 220 metros, 230 metros, según la munición y el calibre que usen y el peso de punta. Es muy malo calibrar el primer cero a 150 metros o a 100 metros, como lo he leído, porque después la curva que hace esto es gigantesca y entre medio, entre el cero y los 200 metros, o los 150, es muy amplio esta distancia que tienen acá. Voy a traer un avión para mostrarles bien. Esta distancia nunca puede superar a las 2 pulgadas, las 2 pulgadas son 5 centímetros. Normalmente el primer cero se hace, vamos a hablar, 30 metros y el segundo cero a 150. O sea que a 75 metros nunca puede ser mayor a 2 pulgadas. ¿Por qué? Estamos hablando de tiros de cacería, no estamos hablando de tiros de precisión, de fusiles de long range ni nada de eso, porque esto ya es otro tema. El centro de un blanco o de un animal, para que sea efectivo y sea letal, no puede superar las 4 pulgadas de diámetro, que son 10 centímetros de diámetro entre un círculo, ¿no es cierto? Que es más o menos este. Entonces, si nosotros le damos 2 pulgadas de diferencia, estamos jugando con todavía 2 pulgadas más que nos sobra para disparar y hacer un tiro certero. Cuando hablamos de que el primer cero tiene que ser a 28, 29 o 30 metros, el segundo tiene que ser a 150, los 100 o 220, le vuelvo a repetir, según el calibre, si alguno necesita que se comunique conmigo y le pase una tabla de balística que luego hay que hacerla, porque después hay un montón de factores que no estamos hablando. El eje de la estría, si la estría es 1 en 10 y el paso no es el eje, si es 1 en 10, 1 en 12, 1 en 8, el largo del cañón, el proyectil, como les dije, la marca, el modelo, el tipo de peso de punta y la carga, y si son recargadores también influye eso. Estas son teorías para acercarlo muchísimo el tiro a que sea un tiro pegador, pero lo que dicen las tablas normales no son exactas, después hay que terminar de regularlo uno para su rifle y su equipo, porque la mira puede tener un montón de factores también que no los estamos teniendo en cuenta. Pero bueno, no los quiero complicar mucho, la bala no sube, lo que hacemos subir es el caño para que se encuentre con el punto de mira una vez y se encuentre con el punto de mira en otro. Eso produce un gráfico que empieza a decaer y después de los 150 a los 200, o los 250 según el calibre que usemos, cae muy abruptamente, o sea, ya no es una parábola como dicen todos, una parábola es una gráfica que empieza igual que termina, esto no empieza igual que termina, esto empieza bien largo y extendido y empieza a caer rotundamente. Bueno, espero que les haya servido, me gustaría que me comenten y que me digan sus conceptos y si alguien tiene algo que aclarar o me quiere preguntar algo en especial, se lo vamos a contestar. Acá le vamos a dejar nuestro número, este es mi número particular, me pueden mandar WhatsApp, si es en horario comercial me pueden hablar y si es en horario fuera de comercio los fines de semana, me mandan un WhatsApp y en cuanto pueda se lo voy a contestar. Les deseo muchas gracias, compartan este video con sus amigos, díganle qué tal les pareció, toquen la campanita y nos vemos en el próximo video. Gracias.